¿Cuándo dicen que el deporte es sano? ¿Hay un método para engancharnos? ¿Funciona realmente lo de los 21 días o eso es falso? ¿Hay un deporte para cada edad? Todas estas cuestiones voy a hablarlas con tres de las mejores entrenadoras personales de este país. Sobre todo cuando el deporte pasa de ser una exigencia, un estrés, a algo absolutamente saludable. Yo sé que no voy vestida realmente para hacer deporte, pero para presentarlas yo creo que quedaba bastante bien que estuviera corriendo. Vamos a conocerlas hasta ahora. Hola, soy Cris Díaz y he sido deportista de élite de natación. Soy Cris Díaz, actualmente entrenadora personal, fisioterapeuta y bueno, el deporte para mí es mi vida. Hay gente que se emociona con un concierto de los Rolling Stones, yo me emociono con el deporte, se me eriza la piel. Y siempre hablo del término de los orices, del que luego hablaremos. Soy Paola Ultragueño, entrenadora, profesora de yoga y de mindfulness y creo que ser feliz es una decisión y que el ejercicio y la meditación son las mejores herramientas para ello. Hola, soy Isabel del Barrio, soy entrenadora personal, me centro sobre todo en deportes de resistencia y bueno, soy triatleta de larga distancia. Y el deporte, bueno, pues es vida, así que animo a todos a que nos movamos que estamos hechos para eso. Bueno, pues hoy hay que entrar así corriendo, aunque yo no lo hago, pero al menos no. Que se diga, ¿qué os parece? Y en Tierra de Navarra, ¿cómo estáis? Muy bien. Nos estamos metiendo aquí en Churina. Sí, ¿no? Yo ya estoy ahí, he calentado un poco. Muy bien. Bueno, oye, ¿os parece que esta charla sea motivacional? A ver si conseguimos que la gente que nos está viendo diga, o ya empieza a hacer flexiones o, bueno, en cuanto termine el vídeo, empiece a hacer deporte. Venga, en tres, dos, vamos. ¿Cómo se motiva la gente? Yo creo que es clave encontrar tu actividad, lo que te guste, y introducirlo como algo primordial en tu vida. Es cuestión de darle prioridad. Al final estás decidiendo tu salud, estás apostando por ti, por tu vida, por tu calidad de vida, y al principio no hay que dudar. Isabel, ¿existen unos días, los famosos 21 días y te enganchas, o seguidos, que tienes que practicar y luego ya te enganchas? No sé por qué ser seguido, pero creo que, bueno, como dicen Paula y Cris, tienes que pensar en ti. Yo creo que al final tenemos que hacernos un regalo por nuestra salud, por dedicar ese ratito y pequeños retos. Decías un regalo, ¿no? Tiene que ser un regalo. Pero habrá gente que diga, es que a mí no me gusta el deporte. Sí, me dicen que es bueno, tengo que hacerlo. Pero ha probado realmente, o sea, cuando yo creo que a todas nos han hecho siempre, o sea, nos han puesto siempre esa excusa, ¿no? De, es que a mí no me gusta, ¿no? Pues busca aquello que te guste. O sea, no tiene por qué ser correr, no tiene por qué ser ir al gimnasio. O sea, hay mil actividades. O sea, la cuestión es moverte. El primer paso es voluntad. Es voluntad y confianza en que todo el mundo habla de cómo te sientes después de hacer ejercicio, ¿no? Y esa sensación yo creo que es la que engancha. Entonces hay que darle una oportunidad, aunque al principio no sea así, saber que con el tiempo va a ser. Y tener la paciencia. La paciencia de dejar que ese hábito se instaure como una conducta que genera en ti algo positivo. Es decir, al principio a lo mejor te cuesta levantarte antes de lo que te levantarías para hacer algo. Pero llega un punto en el que necesitas moverte y te sientes tan bien, no solo a nivel físico, sino en cómo duermes, en tu energía, en tu positividad, en cómo eres capaz de afrontar tu día a día en el trabajo y con tu familia, que no lo puedes dejar. ¿Qué es tener un cuerpo 10? A ver, ¿qué es eso? Terrible concepto. Terrible concepto. El cuerpo, lo que importa es que tenga salud y que te permita hacer todo lo demás. No hay para mí la búsqueda del cuerpo 10. Y también un poco que te centres también en ti. Hay muchas comparaciones, especialmente entre las mujeres. Sabemos que a veces hay mucha controversia y dicen, no, es que seguro que no come, porque está muy delgada. O esta chica es que no hace deporte porque fíjate, le sobran unos kilos. No, céntrate en ti. ¿Qué quieres? ¿Cómo es tu genética? ¿Qué deporte practicas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tienes alguna lesión? Ok, puedo hacer esto y con esto puedo conseguir verme así. Es que estamos hablando de deporte y al final el deporte va más allá. Que es verdad que a todos nos gusta, bueno, pues vernos guapos, sentirnos, pero hay momentos, hay momentos en los que te encuentras mejor, que dices, wow, hoy estoy, me siento radiante y otros en los que, bueno, pues el cuerpo por lo que sea o porque en ese momento de vida tienes más trabajo, puedes hacer menos ejercicio físico o no estás comiendo también como deberías, pero al final, o sea, un cuerpo 10 es de aquí. Luego, gimnasio, entrenadora personal, en tu casa, ¿qué es lo mejor? ¿O por dónde podríamos empezar alguien que quiere engancharse? Lo que puedas o lo que quieras, quiero decir, tienes un montón de opciones y ahí tenemos la gran satisfacción de poder elegir, tú puedes elegir un app para hacer en un metro cuadrado en tu casa sin material ejercicio de sobra para poder ponerte en forma, puedes salir a correr, puedes ir a nadar, puedes contratar un entrenador personal si quieres un objetivo más específico, cuidar tu salud, puedes hacer yoga, hay mil y una infinidad. Ya que has hablado de apps, ¿recomendarme apps? Yo soy embajadora de la de Nike y me parece espectacular, o sea, es una app en la que tienes un montón de entrenamientos desde 5 minutos a 45 con 3 tipos de niveles, lo tienes separado por fuerza, por resistencia, por movilidad, ahora han introducido yoga también y es gratuita. Eso está bien. Luego está la más mediática que conoce todo el mundo, que es la de Kaila, que es una entrenadora y deportista australiana, que es una quizás más sencilla, más básica, más de entrenamiento funcional en casa, sin más, y bueno, pues está bien. Y es un plan también, ¿no? Y es un plan de un tiempo donde tú puedes seguirlo y es muy sencilla. Está a nivel... Fantastic. Fantastic. Que también tiene diferentes planes, lo que pasa que esa ya es de... Pero yo creo en la app más para gente que ya hace deporte. Que ya tiene, claro. Lo que tú necesitas es que alguien te diga un plan, se diga qué tienes que hacer, qué va a venirte bien. Entonces, eso es un entrenador personal. Claro, pero la gente dice, a lo mejor, es que no tengo la economía para... No, eso es otra excusa. A ver, eso es una excusa. ¿Sí? Yo creo que, o sea, tienes que pensar cuánto cuesta tu salud. Al final sales a cenar un día y te dejas 40 euros por una cena, a lo mejor tampoco es tan maravillosa. Y realmente un entrenador personal o alguien que te guíe y te asesore, de verdad, no es tan caro. ¿Cómo podemos reconocer que pasamos de hacer deporte a tener una obsesión? En el equilibrio está la virtud. Hay que saber que hay días en los que es para mí prioritario y que hay días en los que a lo mejor cuidar mis amistades o tomarme un tiempo para mí y para relajarme y dar un paseo, me va a hacer mejor a mi salud que meterme a otra paliza, ¿no? Y el cuerpo necesita descansar también. Los blancos, los negros, ni en ejercicio, ni en alimentación, ni en descanso, ni en nada, ni en una relación personal son buenas. No llegar a los extremos, no llevarse a esas presiones. ¿Cuál es nuestra situación personal y cuáles son nuestros condicionantes? Porque hay veces que dices, bueno, pues es que me encantaría hacer esto, pero bueno, pues tienes un trabajo que por lo que sea ese día sales más tarde, tienes familia y tienes que ir a buscar al niño al cole y no te da tiempo. Bueno, pues no pasa nada, ya se adaptará o lo harás otro día, pero no te sientas culpable porque al final no somos deportistas profesionales. A mí me gusta mucho un triángulo que explica un poco el bienestar en equilibrio entre el yo, el tiempo que me dedico a mí mismo, el trabajo y las relaciones sociales. Y pensar que habrá momentos en los que un lado esté más grande que otro, porque la exigencia en ese momento sí lo demande, pero que la tendencia para estar bien es buscar el equilibrio en esos tres aspectos. Entonces, ¿estaría bien que entrenaras o hicieras deporte cuántos días a la semana? Bueno, hay una recomendación de la OMS que dice que debes hacer 10.000 pasos al día y sobre eso ya depende de tu etapa, depende de tu edad. No sabía, ¿existe la recomendación de 10.000 pasos al día? Sí, 10.000 pasos al día. Bueno, pues que la gente con el reloj lo tenga cuántos, cuántas, cuántas hacéis 10.000 pasos al día. Hay que terminar muchísima gente que no lo hace. Yo creo que algo que hay que tener cuidado es esta gente que está todo el día sentada con un montón de estrés, bebiendo café y luego de repente ahora me voy a hacer un entrenamiento de alta intensidad y pongo mi corazón a tope. También eso hay que tener cuidado. Yo creo en el equilibrio y yo sí creo que hacer ejercicio cuatro días a la semana está bien. ¿Cuatro días a la semana? Sí, pero haciendo una combinación un poco. Yo voy más allá. Tú vas más allá. Vamos a dejarlo en tres. ¿Cuatro días a la semana? ¡Ostras! Vamos a dejarlo en tres. 10.000 pasos al día. Cuatro días a la semana. A ver, yo llevo ni 5.000 pasos. Bueno, pero ya... Bueno, me queda todo el día porque estoy borrada un poco en la mañana. La sesión me recomienda, bueno, creo que son 30 minutos de ejercicio físico al día, cinco días a la semana y aún así me parece poco. O sea, si tenemos en cuenta que el día tiene 24 horas, ya no decimos de estar una hora corriendo o una hora haciendo ejercicio físico, pero sí intentar que en la medida de lo posible incorporemos actividad física a nuestro día a día. Entonces es un poco ver tu... Ya, Cris, pero los hábitos se pierden muy rápido. Sí. Por eso yo creo... Es decir, igual que el cuerpo, la forma física, que es un poco desagradecido. De repente estás súper en forma, estás tres meses sin hacer nada y te lo notas. Ya no te lo notas no tanto en el Michelin, sino en sentirte el cuerpo que está bien. Es que tres meses sin hacer nada es terrible. Es un maltrato para tu cuerpo. Es un maltrato. Exactamente. Que no es tres o cuatro días, pero sí que en el día a día digas, bueno, pues es que hoy eso, en lugar de coger el ascensor, subo las escaleras. Y dicho esto, creo que hemos mejorado mucho. O sea, que no vamos a solo... Vale, muy bien. En los últimos cinco o diez años hemos mejorado muchísimo. La conciencia de la gente, yo lo noto en mi trabajo, lo noto en mi alrededor, ha mejorado muchísimo. Si no, ahora somos más conscientes, somos capaces de invertir eso que antes invertíamos en compras, cenas, en todo ocio, también en nuestra salud y bueno, hemos mejorado. Yo toda la vida era la única de mis amigas que hacía deporte y ahora hacen deporte todas. Sí, pero hacemos deporte por la estética más que por el bienestar. Como decía Isabel, que me ha parecido muy interesante eso de, es que no somos conscientes que este cuerpo es el que nos va a ayudar a caminar cuando tengamos ochenta años de un modo, pues mucho más ágil. Yo creo que la gente empieza mucho por estética, ¿no? Sobre todo también las generaciones más jóvenes, que es normal, todos hemos pasado por eso. Pero cuando ves realmente que te sientes bien, que te mueves mejor, o sea, es que a mí me vienen un montón de clientes y a vosotras imagino que también, gente joven que es incapaz de levantar el brazo porque tiene falta de movilidad, le duele la parte baja de la espalda de tanto tiempo que pasa sentado. Entonces, eso que empezaba siendo, ah, bueno, pues me quiero encontrar mejor, que se me vea aquí un poquito, es que ya me encuentro bien, es que me encuentro mucho más enérgico. Entonces, realmente ya pasa, la estética pasa a un segundo plano. Las cifras de personas que tienen dolores de espalda, por ejemplo, son brutales y al final es otro de los motivos por los que busca el deporte porque empiezan a encontrarse problemas ya de salud con treinta años, que no te estoy hablando con cincuenta ni con setenta. Y yo creo que da igual, casi, si me apuras, da igual por lo que empieces. Si es un tema físico, si es porque te casas dentro de seis meses de mucha gente o porque operación bikini, siempre digo, bueno, si quieres utilizar ese término, utilízalo, lo que yo quiero y mi labor o nuestra labor como profesionales es que eso por lo que empiezas, dentro de tres años la operación bikini siga y se haya convertido en... Recomendaciones o tips, por ejemplo, el deporte mejor por la mañana, es decir, antes de que te vayas ya lo tienes hecho y así no tienes excusa. Para gente que quiere empezar, busca una hora constante, que te pongas tres veces a la semana, que sepas que puedas mantener, que hayas podido merendar con anterioridad y que hagas algo que te guste, o sea, que realmente sea tu hora, tu regalo. ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo notas el hago algo que me guste? Porque sigo lo mismo, ¿no? La gente se apunta al gimnasio y es el negocio de los gimnasios, porque no sé cuántos socios tienen y un porcentaje muy alto que no van, que te apuntas y no vas. Y menos no, porque si fueran todos... Claro, había un... Yo creo que a veces también la gente pierde un poco el foco o el objetivo, es bueno, me apunto, pero no sabe realmente qué es lo que quiere. Entonces yo siempre digo al principio, bueno, pues te apuntas al gimnasio, pruebo un poco de todo y esa actividad que digas, oh, pues me lo estoy pasando bien, me hace sentir bien, al final te lo tienes que pasar bien. Tengo que decir que les he preguntado, pero os lo voy a preguntar, ¿cuántos días de la semana entrenáis vosotras? La gente estará diciendo, soy, soy, pero ellas, ¿cuántos? Pero ellas, ¿cuántos? Bueno, yo decía que he bajado un poquito, ahora lo que sí que tengo al día es mi hora de meditación. Sí, perdona, ha bajado un poquito porque llevas no sé cuántas maratones, ¿no? Sí, he hecho, hice cuatro maratones en los dos últimos años y ahora he decidido bajar, porque eso, hacer maratones exige entrenar cuatro o cinco días a la semana de carrera, uno o dos de fuerza, hacer muchos estiramientos, entonces ahora estoy entrenando cuatro días a la semana más o menos y alguno hago yoga o cosas más activas y mi hora de meditación cada mañana, porque de verdad cada vez creo que es más importante cuidar la mente, que hablamos mucho de cuidar el cuerpo y la mente es el músculo más poderoso que tenemos y también más peligroso. He estado mucho tiempo dedicando mi vida ahí donde la prioridad más potente era el deporte de élite y también trabajando mucho mi mente para ser capaz de llevarlo. Ahora estoy mucho más tranquila, entreno cinco o seis horas al día, o sea, a la semana, y tengo también otras prioridades, tengo a mi hijo, tengo mis pacientes, tengo mucha gente que cuido. Una de las cositas que tengo pendientes es hacer un poquito de meditación, lo hablaba antes con Paula, me apetece empezar un poco por ese lado, pero yo soy muy de deporte de arriba, de estrés, de adrenalina, y a veces me cuesta un poco, mi alrededor me dicen me agotas, me agotas. Claro, es que siempre digo, el deporte es muy buena herramienta de desconexión, pero la meditación es conexión. Y esa es la primera. Ah, mira, qué interesante, desconexión y conexión. Y a la gente yo creo que también le da miedo conectar con el hijo mismo porque es muy complicado, tenemos muchas cosas dentro. Hay dos libros que me vienen a la mente, que pasa que no tengo el título, pero saldrán. Hay uno que escribió Murakami, que él además escribe vivir corriendo o yo corriendo o algo así. Que hablo cuando hablo de correr. Cómo meditar corriendo o algo así. Y es muy chulo precisamente para encontrar ese momento de engancharte. En mi próximo proyecto ahora estoy haciendo unas meditaciones en audio para hacer corriendo. ¿Ah, sí? Sí, va a haber unos ejercicios de preparación, luego durante la carrera. ¡Qué interesante! Y luego los estiramientos y meditación. Pues es súper chulo. ¿Creéis primero que hemos conseguido que la gente al menos se plantee, aquellos que todavía no están practicando el deporte como deberían, que se vayan a informar o que se apunten al gimnasio? Sí, que piensen en su salud y sobre todo que piensen que ahora se puede encontrar bien, pero que lo interesante es que cumplamos años y sintiéndonos aún mejor. Y que no hay opción, que hay que hacer porque al final, si queremos una vida feliz, una vida sana, es que es la única manera. Yo tengo un paciente en concreto de 88 años, trasplantado de hígado, que cada día voy a verle para tratamiento de fisioterapia y me dice cada día lo que tarda en dar la vuelta a la manzana. Y en los últimos tres años ha pasado de tardar 12 minutos a tardar 18, pero él me lo sigue diciendo. Con lo cual, ya lo sabéis, practicar deporte es saludable, no puede ser estresante, porque entonces ahí es cuando tiene que saltar. Hay que buscar la parte divertida. Cuando te encuentras más exigente contigo, es momento para que pares y te vayas a tomar algo con los amigos. Desconectar y conectar en un equilibrio. Ya sabéis, hemos hablado y hemos charlado en este Acerbor con tres de las mejores entrenadoras de este país, nos han dado tips. Ah, y os voy a lanzar una pregunta. A ver, ¿cuántos de vosotras hacéis actividad diaria? ¿Qué tipo de actividad diaria? Y para los que no hacéis actividad diaria, ¿con qué actividad queréis empezar ya? Venga, tenéis que comprometeros. Venga, vuestros comentarios ya, suscribiros. ¡Gracias a todos!